a todos. Perfecto, pues vamos a tener varios temas muy muy interesantes. Uno de ellos es que pues resulta que en estas semanas se estaban rompiendo literalmente las redes sociales porque ya ven que que empieza empiezan a declarar muchas muchos diputados, senadores, en cuanto a a los cambios que hay en la política de nuestro país, y bueno, pues es que un video que se ha viralizado en los últimos días, muestra que Beatriz Rojas Martínez, usted se va a preguntar quién es Beatriz Rojas Martínez, pues es una diputada federal por el movimiento regional nacional, mejor conocido como Morena, afirmando por error que el país tiene, mi querido Axel, ¿Cuántos estados tiene nuestro país? Tú que ya estás en la universidad y estás empezando. Treinta y dos. Treinta y dos. Treinta y dos. Treinta y dos. Ah, treinta y dos. Digo, ¿Qué pasó? Lo que pasa es que la interferencia está haciendo que que se escuche mal lo que digo. Ah, bueno, dice que aquí que hables, hables más fuerte porque no se escucha, dice quito pa fuego, así se llama, quito pa fuego, dice un saludo también a Abby Flo, empieza a conectarse la gente, bueno, resulta que por error esta diputada federal que algunos no estaban aceptando ganar más, o mejor dicho, no estaban aceptando ganar menos que el presidente y tenían, tenían muchos, muchos derechos, o decir, privilegios en cuanto al celular, a la gasolina, a comidas, y prácticamente el sueldo era para sus dulces, para, para estar gastándolo en tontería y media. Bueno, pues ella afirmó por error que el país tiene treinta y seis entidades federativas. Usted qué opina, usted platique, qué opina de nuestros, de nuestros gobernantes, de la gente que maneja el país, y que nada más y nada menos, pues tienen este tipo de aberraciones, como que tiene treinta y seis entidades federativas. La grabación corresponde a una conferencia de prensa ofrecida por diputadas morenistas, el pasado veintisiete de septiembre, con el día internacional, por la despenalización del aborto, que se celebró un día después. En ella, Rojas Martínez hablaba sobre el compromiso de su partido por garantizar el derecho de la interrupción del embarazo a nivel nacional, cuando declaró que muchas mujeres no pueden realizarse el procedimiento médico por su situación económica, social y emocional, situación por la cual fue también señalada y criticada. Este derecho no solo es restringido en los treinta y seis estados de la república, mencionó, además las mujeres son encarceladas, así lo mencionó, sin que ninguna de sus compañeras le hiciera ver su error, es decir, nadie sabía que son treinta y dos estados. Mi querido Axel Jackson, tú que estás en la universidad, ¿qué opinas de la gente que nos gobierna y que incluso el presidente que está por salir cometió cualquier tipo de aberraciones, cuando debe de ser el líder y alguien que esté muy bien capacitado. Pero, ¿qué opinas de las diputadas de Morena que que dicen este tipo de ridiculeces? No puede ser posible que gente que no sepa cuántos estados hay en cuántos estados hay en México nos gobierne y peor que nadie le haya dicho la regaste. El presidente también, como lo comentas, ha cometido muchísimos muchísimos errores y pues, qué pena que nos estén gobernando ellos, ¿no? Así es, es una una situación ridícula de bastante pena ajena, como dicen aquí nos están mandando mensajes. Dicen un saludo a todos, la verdad es que la educación en México está terrible y gracias a eso es que los gobernantes pues simplemente no no tienen coherencia y bueno ahí estaba en Nuño que en su momento decía leer, ¿no? En lugar de leer. Están me están informando que tenemos el audio de la diputada. Así es, vamos a a escuchar cómo la diputada en una conferencia de prensa pues dice este tipo de de pues qué ridículo para mí, ¿no? Entonces resulta que Beatriz Rojas Martínez dijo que tenemos treinta y seis entidades federativas, vamos a escucharla y regresamos con sus opiniones. Económica, social, emocional, tiene la posibilidad y el derecho a decidir por sí misma, pero este derecho no sólo es restringido. En los treinta y seis estados de la república además las mujeres son encarceladas. Mujer que por su situación económica, social, emocional, tiene la posibilidad y el derecho a decidir por sí misma, pero este derecho no sólo es restringido. En los treinta y seis estados de la república además las mujeres son encarceladas. ¿Cómo ven? Bueno, bueno, ahí está la situación de algunos algunos políticos de nuestro país y lo vemos mucha gente criticó también en redes sociales que nada más y nada menos pues se diera este tipo de situaciones con un personaje muy controversial que se le dieron la Secretaría de Cultura. Secretaría de Cultura, ¿a quién le dieron Secretaría de Cultura? Uno uno de los que no sabía decir y Sergio Mayer no sabía entre librería y biblioteca. Ah, sí, es cierto, Sergio Mayer, que últimamente ha estado muy en mucha controversia este señor, o sea, dijo que no tenía que ser Aristóteles para para poder saber, para poder tener cultura. No es necesario ser Aristóteles, imagínense nada más. Pues también uno de los uno de los personajes, uno de los personajes, ya llegó mi querido Alan Bermúdez, ya se va, bueno, va a cubrir alguno de los eventos para que tengamos la información en ese momento también precisa, pero resulta que uno de los presidentes más controversiales de nuestro país y que se ha recordado por sus pifias, por no ser bien asesorado, por e incluso ya al último del sexenio en el quince de septiembre, cuando podía hacer las cosas bien y cerrar con broche de oro, pues quiso hacer el corazón, hizo una cosa así prácticamente como si fuera, no sé, como que qué es esto, mi querido Axel. Pues se me hace que andaba pensando en otra cosa, eh, que por eso hizo esas señas y pues, ay caray, yo creo que ustedes ya se estarán imaginando. Pues sí, como que está raro, ¿no? Como que como que era eso, pero bueno. Nada, le faltó poner los deditos así como. Pues resulta que dicen que en los pinos, pues fue una una farsa total, esto del matrimonio de la gaviota, porque pues ya van a divorciarse, usted qué opina, termina la novela presidencial, o no, Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, están cerca del divorcio, y no lo digo yo, no lo digo yo, al presidente Enrique Peña Nieto, y la primera dama, Angélica Rivera, pues ya iniciaron los trámites de divorcio, para finalizar su matrimonio, así lo indica Salvador García, en una de las columnas, en uno de los periódicos más más importantes del país, con la mudanza ya avanzada, ya prácticamente con las cajas que dicen que se van a llevar hasta las hasta las llaves, hasta los hasta el papel higiénico, pues también llega la noticia de que en la casa presidencial ha comenzado formalmente los trámites de divorcio, de divorcio, que oficializarán una separación y distanciamiento, pues que ya esto ya lleva tiempo, mi querido Axel, tú ha estado y fuiste también al quince de septiembre, a donde precisamente hizo esta señal, y también en varias de las ruedas de prensa, donde se equivocaba, a donde pues Barack Obama, de repente no lo saludaba, no lo pelaban, hacía muchas muchas ridiculeces, a ti, a ti en lo particular, como reportero, cuál es la situación que más más vas a recordar, que más vas a recordar, de Lord Peña Nieto. Yo creo que cuando se le cayó su pastel en su cumpleaños. También, ¿verdad? O sea, no es posible, señor, o sea, solo es un pastel y vayan, y su pastel pudo cortar bien, o cuando. Cuando se le cayó la banda presidencial. No, cuando le añadió siglas a la Secretaría de Información, algo así, al IFAI. Sí, el IFAI dijo que era el IFAI. Este, ándale, también cuando dijo IFAI. Cuando, ay, no puede ser, es que tuvo infinidad de, ah, cuando dijo, el refresco del presidente, Peña Fiel. Peña Fiel, y nadie se rió, o también cuando ya los discursos eran los mismos, ya nadie quería aplaudir, decía, hey, ya sé que no aplauden, ¿no? Pero, pero bueno, ahí está esta noticia. ¿Usted qué opinas? Realmente habrá sido una farsa. Después de que también se hizo, Angélica Rivera se hizo muy viral. Hola, Jorge Ramírez, saludos al Rojo. Un saludo especial para él. Estamos, estamos aquí afuera de la Casa de los Pinos, y el guardia de seguridad nos dice que él escuchó alguna vez que sí dijeron que es una farsa. Sí, él dijo, o sea, él era puro teatro, ¿no? Él escuchó que Peña dijo, es que a mí no me gustan las mujeres, pero pues tengo que aparentar ante el pueblo mexicano. Incluso al principio se mencionaba que que había salió por ahí una una entrevista con un personaje gay, ¿no? En el cual decía que tenía una relación con Enrique Peña Nieto, y bueno, pues, incluso alguna televisora de Estados Unidos le dio cierta formalidad, nadie pudo comprobar nada, pero bueno, yo creo que no, pero. También por ahí dicen que con el de cultura, con Sergio Mayer. También con Sergio Mayer. Y con otro de Televisa, que no recuerdo cuál es, cuál es su nombre, que inclusive hasta lo vincularon con Lord Moreno Valle. Pues ahí está, a ver, quién sabe, usted juzga, usted qué opina, ¿no? Pues ya, ya iniciaron los trámites de divorcio para finalizar su matrimonio, así como lo estábamos mencionando, también llega la noticia de que en la casa presidencial han comenzado formalmente los trámites para pues los, ¿cómo se dicen? Los bienes separados. Dicen que se va a ir a España a vivir, se va a ir a España a vivir, ya no quiere saber nada, ¿no? Incluso no se va a dedicar a la cuestión política. Digo, qué bueno. Porque, siendo honestos, este tipo no tenía pinta de política y de político, se ve que lo montaron nada más por, pues, como para controlar al país, pero pues, se le salió de las manos. Y ahí está para toda la gente que decía que votaron por él porque estaba muy guapo, ahí está la situación. Tengo, tengo una tía, no sé si todavía es mi tía, que abiertamente nos dijo, yo voté por él porque está guapo, inclusive vine rápido aquí en el helicóptero y me lo recalcó, sí, hijo, voté por él porque está guapo. No puede ser posible. Ahí está, votaron por él porque está guapo. Otra, otra cosa que voy a recordar. Pero no sabe bailar. Otra cosa que voy a recordar es cuántos libros, tres libros que marcaron su vida. La Biblia y este que no recuerdo el título ni recuerdo el autor. Y la sección amarilla. Que que marcó su vida según él. No, y pues digo, también la capacidad de improvisación, ¿no? Porque también digo, puedes decir otras cosas o algún asesor que te diga, este, pero bueno, pues ahí está, algún asesor que te pueda decir los nombres, que te pase una tarjeta, algo, digo, pero la verdad, sí, muy mal. Y ahí está, este distanciamiento dice que ya lleva tiempo, así que con el fin del sexenio también terminará el cuento de Adas, la última aparición de la pareja presencial fue precisamente en la ceremonia del quince de septiembre, en el grito de independencia del Palacio Nacional, que te acuerdas también que le dijeron, eh, tiene que. Hundear la bandera. Hundear la bandera. Hundear la bandera. Hundear la bandera. Hundear la acomodar. Y y entonces, ah, sí, cierto, a ver, pásamela, ah, sí, cierto, entonces ya empezó a a hundear la bandera, y y bueno, pues yo creo que estaba tan nervioso. No puede ser posible, no puede ser posible, la verdad. Pues eh, desgraciadamente, así es. Eh, será recordada que Angélica Rivera, eh, por lo de la Casa Blanca y su carta, ¿no? Típico, típico político que ya cuando la regó, ya sale con una carta para querer disculparse, y ya nadie le cree. Cuando dijo que era producto de sus novelas, eh, esta casa que estaba valuada de no sé cuántos millones de dólares. Siete millones de dólares. O sea, es muchísimo dinero para una casa y en tan poquito tiempo que estuvo ahí en, o no sé cuánto tiempo tenga en Televisa, pero no creo que haya sacado tanto. Aquí dice, dice Axel Jackson, dice arroba Axel Jackson veintidós, dice, lo mejor de Peña Nieto fueron sus hijas y que las veíamos cada año. Así es, así es. ¿Tú estabas enamorado de sus hijas? De Paulina. De Paulina. Aunque nos llamó hijos de la prole, pero sigo enamorado de Paulina. Paulina, por favor. Ahí está, pues es, es, es chido ser prole, ¿no? Que de hecho, Paulina está embarazada y no quiero admitir que es mío. Oye, vinieron de Estados Unidos un un famoso tatuador nada más para ponerle un infinito o un una letra, un número, algo así, ¿no? Tanto pinche dinero para que al final solo sea una una cosita, mucho dinero gastado en ropa, nos llamó proles, entonces. En París estuvieron comiendo, Angelique, pero sus hijas y no dejaron que alguien se acercara para saludarlos. Se iba de compras a los centros comerciales más exclusivos de ahí de 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 Chilangolandia. Un periodista y su y su hija. Pero bueno, en otras cosas también, hablando de todas estas cosas que pasan en nuestro país, tú eres ídolo de Cuauhtémoc Blanco o Cuauhtémoc Blanco es ídolo tuyo. Cuauhtémoc Blanco es es mi ídolo. Yo creo que es mi ídolo. O sea, que tenga los 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 tanates de ir y orinarse en la portería rival de igual, de respetarse. Exactamente, como como jugador, mis respetos con la selección mexicana nos hizo vibrar con los goles, con precisamente que rompió este tipo de disciplina el vestidor, lo lo recordamos como el puñetazo que le dio a Faitelson. Lo tuvimos aquí en el aquí en el Puebla. Lo tuvimos acá en el Puebla, en Lobos Guap, que más adelante vamos a platicar del si es derbi o no de la semita, este vamos a hablar de eso ahorita, pero bueno, examericanistas y árbitro en alineación de Cuauhtémoc Blanco en Morelos. Un árbitro exjugadores de la América y hasta la voz oficial del estadio Azteca, que no era la voz oficial, era el jefe de prensa de la América por muchos años, son algunos de los coladores que Cuauhtémoc Blanco incluyó en las primeras alineaciones de su gabinete para el sexenio dos mil dieciocho, dos mil veinticuatro. El exalcalde Cuernavaca nos llevó a sus antiguos compañeros de glorias deportivas como Germán Villa, si tocó ver a Germán Villa, mi querido Axel. Inclusive, no sé si recuerdes que